Hola, ¿cómo están? Te saludo acompañándonos con María de TV. Hoy vengo a hacer unas pequeñas compras en Walmart y pues te mostraré qué te puedo llevar y espero que te guste. Y pues ya entré a la tienda. Estoy aquí donde están los olores del esnugo o esnugo, como se diga. Ahora, en Ibota tenemos un reembolso de 5 dólares en la compra de uno del que tiene 5 productos en un paquete. Y hay uno de 3 que también te regresan 3 dólares si compras un paquete de 3. Pero creo que me voy a llevar uno de 5. Voy a pagar, déjate, digo cuánto. Déjenme ver el precio. Aquí está. Vale 9.97. Voy a pagar 4.97 porque yo tengo un cupón de 5 dólares que ahorita te voy a mostrar. Que me lo encontré pegado en el producto. Y con el reembolso de Ibota te queda completamente free. Gracias, ¿ok? Hola, ¿cómo están? Te saludo acompañándome con María de TV. Hoy vengo a hacer unas pequeñas compras en Walmart y pues te mostraré qué te puedo llevar y espero que te guste. Y pues ya entré a la tienda. Estoy aquí donde están los olores del esnugo o esnugo, como se diga. En Ibota tenemos un reembolso de 5 dólares en la compra de uno del que tiene 5 productos en un paquete. Y hay uno de 3 que también te regresan 3 dólares si compras un paquete de 3. Pero creo que me voy a llevar uno de 5. Voy a pagar, déjate, digo cuánto. Déjenme ver el precio. Aquí está. Vale 9.97. Voy a pagar 4.97 porque yo tengo un cupón de 5 dólares que ahorita te voy a mostrar. Que me lo encontré pegado en el producto. Y con el reembolso de Ibota te queda completamente free. Gracias, ¿ok? Y pues yo me voy a llevar 2. Uno de 5 y uno de 3. Tengo un cupón de 5 dólares para el de 5 y uno de 3 dólares para el de 3. Me los encontré aquí. Uno y uno. Lástima que ya no hay más. Voy a pagar 4.97 y 3.48. Pero Ibota me va a regresar 5 y 3. Completamente gratis y solo 48 centavos extra más taxis. ¿Ok? Ahí está. Y ese rebate se termina en 2 días. Si quieres venir a la tienda y buscar los cupones aquí y hacer la compra para que Ibota te dé tu reembolso. Ven pronto porque se acaba en 2 días. Te voy a enseñar los reembolsos. Si no escuchas hablar, solamente te voy a enseñar los reembolsos. Y te voy a mostrar la aplicación de Ibota junto con mi código. Para que bajes la aplicación y te suscribas y si gustas poner mi código de referencia, pues te lo agradecería. Para que te unas a mi equipo, te darán 10 dólares cuando hagas tu primer reclamo. Y puedes aprovechar a hacer el reclamo con estos productos que te quedarían completamente gratis ya con tu reembolso. Pagas en la tienda 3.48, pagas 4.97, pero Ibota te regresa 8. Te quedarán por tan solo 48 centavos uno, el de 3 y el de 5 productos grandes. ¿Ok? Con ganancia de 3 pennies. Pero acuérdate que de los taxis nadie se salva. Y recuerda que aquí están los cupones que me encontré pegaditos ahí. Y, ay Dios, ¿cómo le hago para enseñarte el otro? A ver, y acá está el otro. Me llevaré un termo para poner lonche a mi esposo. Porque ya me he hecho muy huevona, no le he hecho lonche. Ah, no se crean. Es que el termo que él tenía ya se le quebró. Me voy a llevar un termo que le recomiendo a su amigo. Que está súper, súper bueno para mantener caliente por muchas horas. Y es muy barato a comparación de lo que él tenía. Tenía otro y no le duraba nada su lonche caliente. Pero este dice que a su amigo le echan su lonche como a las 10 de la noche y son las 9 de las 10 de la mañana. Y está bien calientito su lonche todavía, pero bien caliente. Y pues yo me voy a llevar uno. Si necesitan un termo para lonche, llévenselo, cómprenlo. Ahorita se los voy a enseñar. Y yo lo voy a pagar con lo que me ha reembolsado. Y bota. Ahorita me agarré mi tarjeta de 25 dólares. Y solamente agarré una de 25. Tengo más dinero acumulado, pero solamente quise sacar 25. Voy a pagar el termo que te voy a enseñar y los colores para mi casa. Que me van a quedar uno completamente gratis. Y el otro 48 centavos con el reembolso que te mencioné. Ahorita te voy a enseñar el precio del termo y lo que me voy a llevar. ¿Ok? Este es, miren, este. Fíjense bien. Mírenlo bien. ¿Ok? Está en el área de campamento. ¿Ok? Cuesta 18.74. 18.74. Este es el termo. Aquí está otro más grandote. Cuesta 30 casi. Pero este está súper, súper bien para lonche. Está grande. Está bien grandote. Tiene una, casi dos cuartas. Más o menos de largo. Y ancho está ancho. Está súper, súper bien para tacos. ¿Ok? Ya lo miraste. Ya sabes cuál. Y te voy a mostrar lo que me llevo. Y como les digo, los olores gratis. Uno, el otro por 48 centavos. Así. Y pues mi termo. ¿Ok? Y ya me voy. Me despido. Les muestro mi recibo. Y pues voy a hacer el reembolso de bota. Ya comprobé que si tiene los reembolsos para los dos olores. El de 3 y el de 5. Y los cupones me los encontré pegados en los productos. Acuérdense. No tengo cupones de periódico ni nada. En los productos. ¿Ok? Ojalá que tengas y vendrías tu compra. Porque en dos días se vence la promoción de reembolso en Walmart. Adiós. Y hasta la próxima. Componiendo y más con María SB. Al final te muestro el recibo. ¿Ok? Y pues ya pagué. Me tocó pagar la cantidad de 30 dólares con 27 centavos. Por los tres productos. ¿Ok? En cuanto a los reportes. Te los dan. Ahorita te voy a enseñar que ya me los pusieron. Y yo pagué con una tarjeta de regalo de Walmart de 25 dólares. Que reporté yo de y bota de los reembolsos que me ha dado anteriormente. Solo quise reportar 25. Tengo un poquito más. Pero. Pues. Como quien dice de mi bolsa. Me tocó pagar 5 dólares con 8 centavos. ¿Ok? Que son 25 que rolé. Como te digo. Y 5 con coname. 27 centavos. Di 5.30 en efectivo. Y me dieron 3 penes. Pero recuerda que me regresaron 8. De esta cantidad. ¿Ok? Completamente gratis. Y 48 centavos. Después de los reembolsos. Bueno. Al final te voy a dejar la tarjeta que usé. Al cabo ya no sirve. Ya no tiene dinero. No hay problema de que me los roben. Porque ya no tiene dinero. Y los cupones que los enseñé antes de pagar de esto. Y lo que me reembolsó. Y lo que me reembolsó y vota. Nos vemos. Y hasta la próxima. Cupone andy más con María SB. Y por eso te digo. Baja la aplicación de y vota. Si gustas poner mi código de referencia. Te lo agradezco. Al final te lo voy a dejar mi código de referencia. ¿Ok? Aprovecha estos productos si tienen los cupones. Y si los encuentras pegados en el producto. Te quedan completamente gratis. Con los puntos que te da y vota por bajar la aplicación. Y me imagino que te reembolsa los 5 y los 3 también. Yo nunca le he calado así. Así es de que me voy. Hasta la próxima. Gracias.